Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga, Juan Casa, ha anunciado que la formación eliminará la plusvalía por herencia en Málaga y rebajará más de 20 puntos la deuda municipal en los próximos cuatro años, hasta situar el nivel de endeudamiento del consistorio por debajo del 70%. En la actualidad, esta deuda se sitúa en 400 millones 600 si contamos los organismos autónomos. Ciudadanos eliminará la plusvalía por herencia en Málaga y se fija el objetivo de rebajar más de 20 puntos la deuda municipal en cuatro años. Estamos calculando eliminar la plusvalía más o menos 18 millones de euros y como nosotros lo tenemos claro, pues ya en el acuerdo de investidura de este mandato dejamos por escrito y firmamos con el equipo de gobierno que queríamos eliminar las plusvalías por herencia paterno filial y parece que el equipo de gobierno no quiere cumplir, pero no todo son malas noticias. Por el camino, lo que hemos hecho, pues hemos ido tratando los casos más sangrantes. Por eso hemos bonificado alrededor de 6 millones y medio de euros en plusvalías por herencia en esta legislatura o mandato y ha afectado positivamente a más de 7.000 familias malagueñas. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga, Juan Casá, acompañado por la economista y número 4 de la candidatura María Jesús Palacios, denuncia que la mala gestión del Partido Popular le ha costado a los malagueños más de 200 millones y se compromete a seguir mejorando las bonificaciones al IBI, bonificar el Icio al 75% las obras en polígonos y parque tecnológico o mejorar la fiscalidad a vehículos eléctricos y solares, entre otras medidas. Y el señor de la Torre en los últimos años ha dilapidado más de 200 millones de euros y ha gestionado más de 200 millones de euros mal. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues dejando en la calle más de 170 millones de euros en convenios urbanísticos que no hemos cobrado. Juan Casá, que este jueves afirmó que por supuesto pactaría con el PSOE de Dani Pérez, algo que este viernes le ha reprochado el alcalde Francisco de la Torre, apuesta por aliviar el bolsillo de los malagueños con medidas como la desaparición de la tasa de transmisiones de licencias de mercados o el establecimiento de unas tarifas exentas para licencias de apertura para beneficiar así a los emprendedores.